¿Qué tal? En este video vamos a conocer cómo se hace una prueba de nuestra impresora Drypix 4000 o 5000 para tal caso es lo mismo con esto vamos a poder verificar márgenes y que nuestra impresora está trabajando bien, así que las películas están saliendo correctamente vamos a ver aquí en la pantalla cabe mencionar que tiene que estar preparada una vez que ya da su calentamiento y demás cuando esté con esta leyenda vamos a dirigirnos a utilidad vamos a observar el menú las diferentes pestañas que tenemos por ejemplo patrón de prueba aquí nos indica que bandeja queremos en cual queremos hacer la prueba en este caso vamos a hacer la prueba en la bandeja 2 la seleccionamos una vez que está seleccionada nos vamos a ir a entrada tenemos el default volvemos a dar entrada y vamos a checar con el LUT número 1 volvemos a dar clic en entrada y por último vamos a darle ejecutar aquí tenemos las diferentes mediciones, márgenes y demás nosotros para tal caso siempre vamos a ocupar el Sharp y Cúbic nos vamos a ejecutar y ya nos está indicando la utilidad va a ser un patrón de prueba en la bandeja 2 y está saliendo las películas que van a salir nada más es una vamos a esperar unos momentos en lo que hace la prueba se tarda alrededor de 1 o 2 minutos en caso de que tengamos algún problema nos van a marcar aquí un alerta, un warning que tenemos que abrir las puertas pero hay que esperar hasta ver este como sale nuestra nuestra prueba y ya está saliendo como podemos ver ya salió nuestra prueba vamos a verificar aquí está nuestro tinte empezamos desde el 0% hasta el 100% podemos ver que los margenes están correctamente están dentro de la placa y con esto podemos concluir que fue una prueba de patrón muy exitosa y pues eso sería completamente todo